Estamos en el INTA, en el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales, pero no vamos a subirnos a un avión, nos vamos a subir nada más y nada menos que al coche de Laia Sanz, con el equipo Astar donde va a correr en el Dakar este año. Estoy un poco nervioso, a ver cómo va el día. Vamos a correr este año el Dakar con un coche, digamos, bastante diferente que el año pasado. Mi copiloto, Maurizio, también viene de las motos y era su primer Dakar en coche y acabó el Dakar y dijimos, ostras, ya se nos ha hecho corto, nos gustaría tener más días. Lo que pasa es que sí hay cosas que son diferentes, por ejemplo, el cuello, la espalda, yo creo que se machaca mucho más en coche porque en moto al final las piernas hacen de suspensión y en coche todo el impacto se lo come la espalda directamente. Y es algo que he trabajado mucho este año porque tenía algún problema a principios de año y que ahora pues he mejorado mucho. Carlos Checa, ¿qué tal? Muy bien, hoy tranquilo, a menos hemos podido probar un coche, lo que pasa es que está todo muy embarrado, que hoy nada. Hoy sois como el Dream Team, tío, sois como Michael Jordan y... Este año estáis guapo, ¿eh? De equipo, vamos a hacer un buen Dakar dentro de nuestras posibilidades. Lógico, lógico. Fijaos en la suspensión. Probablemente, para mí, la parte más importante de este coche. Pero no solo la delantera, sino la trasera. La botella de ajuste y preajuste. Una maravilla. Cada vez muy divertido con estos coches aquí. Pero estáis haciendo bastante sufrir a los periodistas, ¿no? Bastante, ¿no? Estamos haciendo una sesión de drift. ¡Suscríbete al canal! No se hagan mucho más. Porque a veces deseas un poder. Sí, a veces creo que es genial. Es porque hay demasiado espina. ¡El año salto! ¡Hola! Encantadísimo. ¿Ah, ¿desubes? Me subo, me subo. ¿Todo bien? De hecho, me pagan solo por conocerte. Malo será que encontréis en el Dakar el terreno como así, claro. En el Dakar en Sudamérica estuvo un día así en Bolivia. Bolivia llovía casi siempre, entonces algún día vi así, y era un contraste porque a lo mejor un día estabas aquí, en un sitio así y al día siguiente estabas en las dunas al lado del mar, era raro. ¿Te gustan los coches o qué? Me gustan los coches, me gustan las motos, me gusta el barro. Vas a pasártelo bien, lo que pasa es que hoy estás parrado y fascinado. ¿Tienes miedo o qué? No, respeto quiero decir. ¿Necesitas el casco? Claro, por eso. ¿Qué casco? Creo que hay. ¿Cojo casco? Sí. Al lío. Llega el momento de la verdad. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Woo! ¿Qué tal el cambio de tu sola en moto a tener alguien aquí diciéndote, hablándote? Hola Me gusta mucho, es decir, el estar tú sola y tomando decisiones, el recorrido, tomar esas decisiones, esa parte del instinto del piloto Te tienes que acercar, es el que lleva la navegación No, pero por lo menos estás oyendo a alguien Estás oyendo todo el rato el road bus, lo que viene, cuidado el DAT, no sé qué Es estrés, no es que vas hablando de que chula la etapa Hay algún momento que dices, que guapo tal, pero no Vale Qué guay, muchísimas gracias Acabo de lanzar otra vez, no le digo nada más Qué sensación, qué aceleración, la atracción brutal, la rapidez de las manos Verlo en una GoPro, verlo en la tele es una historia, verlo en directo es... no hay palabras Una suerte que he tenido